¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Benacho, hace poco voy a hacer un EP, bonito afrodance hall, con un tema así fresco, gente, nada, voy a meter un par de dos amiguitas para ustedes, y a sus señores, señora gente, tú me dices, tú me dices, tú me dices, tú me dices, hermano, we go, yeah, oh to god, we go y 29, banana, oh to god. Otra vez tú me llamaste pensando que volverías aquí, pero creo que te equivocaste, tú te culques cuando te harías fin, como sé la verdad, dices que no yo estoy, Ooooooh El comentario en mi cara No se ve que te lo toquen Cuando te lo quieres no vale la pena No te fijas con el poco al dena Te voy a ver importante Te pensas que es importante Te conozco de Andes Baby, chas, en que vito me estoy Tus jugadores son un monito Quiero que fuera el buen morir No te quiero aquí Me estoy listo de historias Tus jugadores se lo que voy a morir Te voy a ver Te voy a ver Y como te lo toquen Que la gente no tenga tu suerte Te voy a ver Ay, ay, ay Aquí no hay black black Todavía no tan Todo con mi homie Tengo que hacer el buen tiempo Te voy a ver Yo soy un gran amigo Te voy a ver Te lo toquen Me lo dejaron Yo no me lo dejaron Me lo dejaron Me llamaste Ay, ay, ay No lo creo Te equivocaste Fuiste tu quien quiso ponerle al fin Yo Te voy a decir la verdad Oh, 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 oh Dice, que no hay otro día Oh, 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 oh. Sin querida mi historia, tu me vas a dar el cielo y darte para que para de para ti, quiero vivir aquí. Y yo sin querida mi historia, tuvo más que ser, hey, hey, de laotive para que para de para ti. Quiero vivir aquí, y, 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 y. Venir a casa, que ha visto en mi historia